noticias a tiempo punto de le cuento más lo que pasa es que aparte de fotógrafos uno tiene que hacer vídeos y a veces hay que ser en vivo en facebook y da la casualidad de cantidad de presidentes sabe como son los medios que a uno lo ponen en una equinita estamos todos unos arriba de otros el presidente yo comienzo el en vivo pero por la rapidez de hacer la foto y darle en vivo él sabe que se usa un unos filtros filtros son que tú le da y comienza que te tiran confeti que te pone una gafa un sombrero cosas así que lo usan en las redes sociales pero yo me percato del problema me llaman de la capital y una vez yo corto eso no duró ni un minuto y corta la transmisión y eliminan el vídeo entonces vuelvo otra vez con la transmisión pero ya en palacio ya se han dado cuenta y ya incluso llamaron a edward desde el asistente de machena llamaron a supe que llamaron a bartolo para investigar que quien era yo la cuestión fue que eso llegó a hallar a capital al periódico y el director creo que fue director tomó una decisión drástica en vez de investigar nos ponemos una sanción contaron por ahí sofoco eso es la actividad y no a la un y pico y a las cinco de la tarde ya la cancelación estaba aquí eso es todo noticias a tiempo punto de